hola hola qué tal están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a mi canal y espero que disfruten del vídeo el pitch fast o melocotón suave es el color del año 2024 siendo la tonalidad que dominará las tendencias de moda y belleza durante todo el año y además es un excelente aliado para proyectar elegancia moderna y positividad y por esta razón te dejo estas lindas combinaciones en color pitch fast o melocotón suave para que los uses en cualquier ocasión el pitch fast es el color que fue creado por el instituto pantón o pantone y es una tonalidad durazno suave la cual se encuentra entre el rosa y el naranja y que evoca sinceridad y ternura describiéndolo como el sentir sanar florecer y encontrar paz desde adentro y 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 de igual forma puedes combinarlo con otras tonalidades como el marrón o café azul marino verde oscuro o verde oliva para crear un look más cálido y natural y así mismo puedes usar jeans o prendas en denim con estampados o en diferentes accesorios como bolsos bufandas collares zapatos entre otros y 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 recuerda que el pisfaz o melocotón suave es ideal para las mujeres con pieles ojos y cabello claros pero si por el contrario no lo eres se sugiere que lo lleves en la parte inferior de tu cuerpo como falda o y 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 Espero les haya gustado. Si es así, te invito a que des like, te suscribas y compartas el video en tus redes sociales. Hasta la próxima.